La explosión de dos coches bomba en el Ministerio de Educación de Somalia sacudió el sábado a la capital Mogadishu y reventó las ventanas de los edificios cercanos, así lo aseguraron testigos y los servicios de emergencia. El grupo islamista Al-Shabaab lleva a cabo con frecuencia atentados con bombas y armas en Mogadishu y otros lugares, pero no estaba claro si estaba detrás de estas últimas explosiones. La primera explosión golpeó las paredes del Ministerio, mientras que la segunda ocurrió cuando llegaban las ambulancias y la gente se reunía para ayudar a las víctimas, lo aseguró el capitán de la policía.